¡Gracias! Fue una mañana infernal, tal vez usted la sufrió o la sigue sufriendo. Vamos a contarles a ustedes brevemente qué fue lo que pasó. Unas 30 organizaciones piqueteras realizaron una jornada de protesta con cortes y marchas en distintos puntos del país. ¡Cagones! Y nos vamos a correr, policías un cagón, con un fierro y una chapa, defiendan los que tienen plata, mientras el pueblo va a prisión. ¡Vergüenza! Es una vergüenza, son cuatro gatos locos, ¿por qué no lo sacan? ¿Dónde está el derecho de todos nosotros cuatro? Interrumpen el tránsito de 5.000. ¡Mal, mal, mal! Esto no va más, no va más, no se puede seguir así, cortando las calles, es un desastre. Sí, Débora, buen día. Estamos en Bullrich y Servinio, a pocos metros de la avenida Santa Fe, porque hace una hora que piqueteros están reclamando en la puerta de este supermercado bolsones de comida para la Navidad. Las encuestas están completamente consensuadas en que la gente, la sociedad, los argentinos, se enojan con los piqueteros, con los piquetes. Aún cuando, si les preguntás un poco más fino, reconoce el problema, las causas de todo ello, no les gusta el mecanismo. El piquete nació en el interior del país con la idea principal de obstruir la circulación de mercancías. Digamos, nosotros muchos trabajadores expulsados de la fábrica, lo que en los 70 eran las tomas de fábrica como principal forma de lucha, ahora nos encontramos afuera, en nuestros barrios. Y vemos que la forma del capitalismo es hacer circular las mercancías, el Mercosur, Brasil, Argentina, y obstruyendo las vías es la forma que más les duele económicamente. Pase, pase, Isidro, vení, pasá, pichón. Pasen. Pasá, Isidro, entrá, entrá, entrá mejor. Pasá, pasá, Jorge, vení. Pero pasá un ratito, cinco minutos, vení. Vení, vení cinco minutos que charlamos algunas cosas. Todo bien. Entonces yo digo que lo que nosotros tenemos que hacer es dejarnos de hincharlas lindas, con que si otra compañera no vino, o si somos poquitos, o si deberíamos ser cuantos para poder hacer las cosas. Tenemos que hacer las cosas igual. Vos decís, no, no vamos a decir más que no viene aquel fulanito, que no viene el otro. Pero no viene nunca, entonces. Si vos no le decís nada, no viene nunca. No, no, es que le vamos a decir. Estas cosas vienen sucediendo. Yo a ustedes les decía desde el principio, yo acá no vengo a dar órdenes. No tengo ningún interés. Porque no me creo absolutamente en nada, ni un poquitito así más que nadie. Al contrario, yo estoy segurísimo que tengo mucho que aprender de ustedes. Muchísimo tengo que aprender. Entonces yo no puedo venir a ponerme en el papel de que yo les voy a decir cómo tienen que hacer las cosas. Lo que sí creo que puedo hacer es tratar de que conversemos, de que charlemos, de que hablemos, de que nos contemos. Que podamos discutir sin pelearnos, que podamos hablar y que podamos demostrar con nuestro ejemplo que esto camina. Yo traje el carnet para entregarle a no sé quién se va a hacer cargo. Estos son para ir a buscar la mercadería del mercado. Creo que iba a ir. Yo puedo ir a buscar la mercadería. Porque yo tengo una chica, una vecina que me cuida la nena. Yo no podía por el tema de mi nena, que es chiquitita. Pero si quieren yo puedo ir. Porque decidí una vez que podés ir y ya quieren que vayas todo el año vos. Si igual no van, ellos no van porque no es así. Si quieren ser compañeros no es así. Yo pienso que no es así. Yo el viernes hice sola la leche. Hice juego, leí la leche a los chicos y no me quejo. Estuve solita. Entonces yo quiero saber si vos vas a venir viniendo a la mañana para que no me dejes sola. Yo no tengo problema. Si tengo que trabajar sola, yo trabajo sola. Yo no tengo ningún problema hacer la leche a los chicos. ¿Vas a venir a la mañana entonces, Yolanda? Listo. Si no vienen a ayudarnos a cocinar, que al menos que a la noche cuando ya servimos la comida, que laven la olla. Los que cocinaban, bueno, ya trabajamos. Entonces los otros que no vinieron, que vengan al menos a lavar la olla. Mi hermana trae los otros chicos y todo, y después como hacemos, llevando el tupper y todo, se nos hace complicado también a nosotros para lavar la olla. Por ahí se hace de noche y ¿qué hago? Con la nena, no sé cómo voy a hacer. Yo hablo por él, no hago. Sí, lavo la olla nomás. No voy a andar. No, porque después te hinchan las bolas. La boca, nena. Y sí, vamos a hablar los otros. Pero también hay cosas buenas, de las que podemos ir hablando. El corte, el corte que hicimos anteayer. En el corte que hicimos anteayer, nueve compañeros de acá fueron, nueve compañeros. Eso es algo muy importante, porque otros comedores que supuestamente participan de todo, están en todos lados, llevan cuatro o cinco, o seis o siete, como nosotros, como el comedor nuestro. Éramos menos que ustedes. Eso es importante. Estamos yendo a los otros. Estamos yendo a los otros. Eh, bueno. Esas prácticas no las tenemos que abandonar. Esas son para multiplicar. ¿Qué es lo que se llama? Después, cuando se divide un número por la unidad seguida de ceros, se le quitan al dividendo tantos ceros como tenga el divisor. Si el dividendo no hay ceros, se corre la coma tantos lugares de ceros que tenga el divisor. ¿Sí? Todo esto son nuestros, Fernando, o esa. Parece medio complicado, pero no es. Tomá, si vas para casa. Bien, bien, bien. Espera un segundito que ya te corrijo. Tomá esto, dale a tu hermano que ya voy y se lo corrijo, ¿sí? Sí. Le doy un negro. Corto. Bueno, primero, ¿cuál es el dividendo y cuál es el divisor? Mami. Mami, ven y con la tía. A cualquiera de esas. ¿Cuál es el dividendo y cuál es el divisor? A ver, si yo te pongo así, por ejemplo, a ver. Amor. Ahora vamos, dale. Si yo te pongo 128 dividido entre 8. ¿Cuál es el dividendo y cuál es el divisor? Este es el dividendo y este es el divisor. Si ustedes no tienen claro estas dos cosas, esta definición se les va a confundir. Bueno, ahora vamos, ahora vamos. Se van a confundir. ¿Qué pasa, papi? Bueno, borralo un cachito. ¿Cuántos numeritos les tengo que sacar para que me quede un solo? Sí, igual es el... ¡Je, je, je, je! Amor. Bueno, a 8, tengo que buscar un número que me quede... ...chal. ¿Vos acá? Esto te ayudo yo porque... No, no es un cero. ¿Por qué? Porque el cero no se puede... Gracias. 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 Entonces nosotros, viste, todos tenemos chicos, chicos chiquitos. Acá algunas tienen nietos que viven con ellas también, aparte de los hijos, ¿no? Y viste la desocupación que hay. Entonces, como tampoco llegaban a abastecer a todos los chicos en otros comedores, dijimos con las chicas, para abramos un comedor. ¿Tiene la boca todo? ¿Con la calle? ¿Le toman la calle todo? Todo, todo. ¿Y tú? Ah, ah, ah. ¿Cómo se animó? Vení. Bueno, con un reviví, vení. Y él también. Nosotros trago el peladito. El peladito se quedó. Se decepcionó. ¿Eh? No, porque él hizo, Alejandro. Pero trabaja. No. Me va a sacar volando el carro. Va a aparecerlo. ¿Cómo se llama? ¿Viste la película allá? Que van los... Sí. Los siervos son. Los de papá no es. Ah, sí. En el capito. Los parientes de Yanny. Mis parientes. Chacurita. 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 Nosotros empezamos eh, con cinco personas éramos, en total. Eh... De ahí se empezó a cocinar de nuestro bolsillo. y se cocinaba para los chicos que había. En principio empezamos con de 10 chicos, en principio. De a poquito se fueron acercando más chicos, viendo que se les daba de comer, que podían comer por lo menos una vez en el día. Si no podían en la casa, podían comer acá. O sea, después al organizarnos con la CTD empezamos a ir a los municipios a pedirle el alimento que en vez de que nosotros lo pongamos del bolsillo lo tenía que poner el gobierno. La única manera de mantenernos es de esta manera que tenemos nosotros, la única que conocemos y la única que nos da resultado de sostener todo esto. El organizarnos, movilizarnos o bien hacer piquete. Porque a veces no nos dan respuesta y tenemos que hacer un piquete, un reclamo. Hasta ahí he pasado momentos peligrosos contra la policía porque se me metió en la cabeza un día de que a pesar del hambre y todo lo que hay, es decir que los chicos tienen que tener un día del niño como corresponde y poder festejárselo como corresponde y que los chicos tengan un regalo. Casi más fui a parar a la policía, a la comisaría. Pasamos un momento muy malo, ¿sabes? Nos reprimieron, pero le sacamos mil juguetes. Ningún chico se fue sin un juguete. Tomó chocolate, le hicimos rosquita. Entre todas, compramos cosas, compramos galletitas, hicimos juegos. Y este año pienso hacerlo a mí. ¿Querés más? La media, ¿cuál? Hay postre o no. Postre o no hay, mañana hay que ir al mercado. ¿Soltá el paro, papá? ¿Soltá el paro? Ah, porque firman ahí. ¡Qué linda esa! En la CTD tenés comedor, tenés guardería, tenés copa de leche, ropero, después huerta. Hay distintas actividades en la CTD. Tratamos de que dentro de nosotros todo sea parejo y que no venga ningún político diciendo yo te doy más y a él le doy menos. Y formar pelea entre nosotros, porque es lo que quiere el gobierno. Que entre nosotros nos peleemos para que se desarme el movimiento piquetero. Pero bueno, es una herramienta de trabajo para nosotros la CTD. Porque después el cuerpo lo ponemos nosotros y el pecho también. Así que... Eso. Que la mujer hace más que el hombre. Cualquier cosa que fuere. Yo tengo compañeras que algunas, por, digamos, ayudar a otros, por hacer cosas, muchas cosas, y tratar de cumplir en muchas cosas, han tenido problemas personales, que algunas las supieron sobrellevar y otras no. Así que yo lo supe sobrellevar. Y él, bueno, él también estuvo conmigo. Y, bueno, siempre está. Así que, pues, si no, no me bancaría. A veces que estoy todo el día fuera de mi casa y yo tengo cuatro chicos también. Y así que, bueno, pero tuve compañeras que no han podido sobrellevar las cosas ni han tenido ayuda y apoyo de los familiares. ¡Está bien bañado! ¡Está bien bañado! ¡Está bien bañado! ¡Bailá! ¡Está bien bañado! ¡Está bien bañado! ¡Está bien bañado! ¡Está bien bañado! ¡Mmm! ¡Toma, tomadlo! ¡No, tomadlo! Quema, ¿no? ¡Un rico! ¡No, no, no, no! ¡Pegad! ¡Pegad! ¡Ly echar ya metiste! ¡Se quema! ¡Síie! ¡Gijón! ¡G bewegeon! ¡ Eso es rápido para pegar! Se salía más a vida. Pero no... Somos cuatro a la tarde, que hacemos la leche. Hacemos la leche. Y ella es de la mañana y nos va a ayudar a hacer otra cosa. Tengo más cancha. Porque ellos son más jovencitos por ahí, ¿viste? Y por ahí no les sale muy bien. Está medio duro. Entonces, ella es la que más sabe amasar acá. Ella hace pan casero, todas esas cosas, ¿viste? ¿Me entiendes? ¡Ah, mierda! Con harina, grasa, sal, agua, agua tibia, porque se nota que sale medio duro. Y ya está. Bueno, después se frita con aceite y un poquito de grasa. Las casas son pequeñas. Lógicamente toda. El té de y mi mamá que vive conmigo. Mi marido está trabajando aparte, o sea, trabaja pintando él. Y mi mamá es descapacitada, vive en mi casa. Había días que, qué sé yo, venían chicos por el fin de semana y lo primero que comen del fin de semana es lo que le damos acá. Y te mata eso, por ahí, viste, vos ves que yo come, come, y le preguntás, pero no comiste el fin de semana. Y no, porque no tuve, viste, y eso te mata, viste, así que... Y es eso que te ayuda a seguir estando y brindarle para ellos, viste. Entonces vale la pena lo que uno está haciendo. y empezaba y se las oye. Vale, claro. Y ahí, porque... le da la alimentación... Por ejemplo, anoche... ... Un saludo, un saludo, un saludo, un saludo. Cambiar cambió un montón porque es como que uno ve la vida de otra manera, ve que juntándose con gente podés lograr cosas, no aislándote como te decía, pensás distinto, sabés qué sé yo, si te juntás, luchás por algo y lo vas a conseguir, es duro pero lo conseguís hasta de lo temprano lo conseguís y qué sé yo, cambió un montón, es como que ves de otra manera. Al principio, cuando yo venía a los cortes, mi marido no quería que viniera, porque decía no, porque te puede pasar algo, que los chicos, que quién te va a pagar la vida y al final él terminó perteneciendo también al movimiento y cuando él empezó a venir también es como que empezó a cambiar, a pesar distinto también se dio cuenta de que no era tan así como lo ven la gente de afuera, fue distinto. Bueno, venir acá porque es como que conoces otra gente y es como le decía a Adela, que por ahí llega tu marido a trabajar y es típico, él mira la tele y vos haces tus cosas, estás todo el día en tu casa y no salís, viste. Y al estar acá como que conocés gente y llegás, bueno, conocí a tal persona, me pasó este, como que tenés más temas de conversación con tu marido, digamos, no es siempre la rutina. Cuando vienen todos son 140 chicos que vienen, es del año o más bebito que vienen con la mamá, que la mamá también comen acá, hasta 14 años, que son los más grandes, que hay algunos chicos más grandes, entre esas edades. Le damos vianda a la gente que por ahí no puede venir, hizo mayor edad, vienen a buscarla, o la hija, o la hermana, o lo que sea, vienen a buscar la vianda y se la lleva a la casa, porque por ahí hay muchos viejitos que están imposibilitados, que por ahí no pueden caminar o eso, o por ahí está mal, por ejemplo, con mi mamá, yo vengo acá, le traigo comer a mis dos nenes y le llevo la vianda por él a mi mamá, que mi mamá, viste, por ahí no puede venir, eso le damos la vianda, para que nosotros no le moleste, de venir hasta acá, viste, esté más cómodo, por ahí, capaz acá se conviven en comer, se nos van a la casa, van y comen bien. Vení papi. ¿Qué? Por ahí, qué sé yo, uno se piensa que uno tiene todos los problemas del mundo, pero hay otras personas que están peor que uno, entonces uno con su gran intravena puede ayudar a otros. No sentarte y decir, ah, por qué, por qué, viste, esperar que, claro, esperar que te llueva la solución, no, ¿entendés? Sabés que, bueno, hacemos esto, esto, y vamos y lo hacemos. Los padres tendrían que tener un trabajo digno de poder llevar la comida, la comida de todos los días a su casa y que los chicos comieran en su casa, pero lamentablemente, con el gobierno que tenemos en estos momentos, nos llevó a abrir comedores, pero a mí no me gustaría seguir teniendo el comedor, me gustaría que cada chico tuviera en su casa un plato de comida como corresponde. Me parece que esto le enseña al gobierno que hay que compartir y que de esta manera se trabaja, no solo sentarse y mandar. Gracias. 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 Entonces, coincidimos, me parece a mí, en general, en que no hay posibilidad de lucha con éxito si no hay organización para la lucha. Entonces empezó a trabajar sobre ese sujeto social, o sea, el desocupado. Y entre otras organizaciones surge la CTD. principalmente con un método de lucha, que es el corte de rutas, el corte de calles, el piquete, que normalmente se lo llamaba, o que antiguamente se lo llamaba piquete. Se va comprobando, después de experiencias en el sur y en el norte argentino, se va comprobando que el corte de ruta surte efecto porque golpea al sistema. Es decir, no pasa solamente por la manifestación, la protesta, sino que empieza a tocarle el bolsillo al sistema y el sistema o los representantes del sistema empiezan a tener la necesidad de darnos las cosas que nosotros pedíamos porque los cortes de ruta les complicaban la vida. Estudios Hex комментар Pareculados Estudios Hex branches Estudios Hex branches Estudios Hex Estudios Hex Estudios Hex Estudios Hex Quiero dejar claro, sí, que es una organización de masas en la que confluye gente de distintas extracciones políticas. Hay de peronistas, socialistas, radicales, comunistas, independientes, intransigentes, de muchísimas extracciones políticas. Pero que mantiene una línea, es el enfrentamiento al sistema o con la intención de cambiar este sistema. Cuando a nosotros nos llaman piqueteros duros, o nos tratan de violentos porque usamos palos y capuchas, nuestra respuesta es que, en todo caso, nosotros lo único que hacemos es defendernos. Porque la verdadera violencia pasa por el hambre de los pibes, de nuestros chicos, el hambre a los que son sometidos nuestros hijos, nuestros abuelos, por la falta de educación, por la falta de vivienda, de trabajo, de salud. Y la CTD se construye a partir de eso, por una cuestión de concientización, por lograr que nuestro pueblo deje de creer que el ser explotado está bien, que vivir en la miseria es algo normal. Esa no es la verdad y nosotros estamos convencidísimos de que no es así. Entonces, la construcción que nosotros pretendemos hacer de la CTD está encarada fundamentalmente en eso. La construcción que nosotros pretendemos hacer de la CTD está en el caso 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 de la CTD está Al ser el hombre desocupado se encuentra con que no tiene armas de las armas que tenía antiguamente de sometimiento, o sea con las armas con que sometía a la mujer por diferentes motivos. Entonces creo que la mujer, si bien todavía no está definido su rol de conductora, sí creo que la mujer empieza a ver que la cosa no es como era, la realidad no es como era, o sea que no solamente el hombre tenía que ser el que conduciera o el que dirigiera o el que llevara la voz cantante o el capaz de hacer las cosas en la familia o en la sociedad. Ahora, creo que la mujer tiene todas las puertas abiertas ahora como para poder encarar esta lucha que no va a ser ni corta ni liviana, va a ser una lucha muy dura porque toda sociedad que tiene arraigado, que tiene arraigado una forma, una condición como es la sociedad nuestra que tiene una condición de machista, le cuesta sacarse, sacarse de encima esa costumbre. No sé, pero pienso que el 60, el 70% de las ETD son mujeres, así que es importante eso también recalcarlo porque por lo menos nosotros sabemos las necesidades que hay en una casa, por ejemplo con los chicos y bueno y eso es lo que nosotros tratamos también de hacer y que la verdad que a mí me gustó muchísimo cuando yo entré en la CTD por eso, porque veo el trabajo social en sí, es la costumbre de que el hombre por ahí es el que más hable, en este caso como acá, con nosotros, que por ahí uno no dice nada porque está acostumbrado de que él hable, que cuente las cosas él, que haga las charlas él y bueno, es eso, es la comodidad. Gracias. 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 No, yo no, nunca me imaginé, pues, no, no, de allá vinimos, nosotros no pensábamos nunca. A veces yo me sorprendo de las cosas que hacemos ahora, que tenemos que salir a luchar a la calle, viste. Como decimos, la unión hace la fuerza, porque solo no te van a hacer caso ningún gobierno, te hace caso solita si vas, en cambio si vas entre hartos, por ahí te hace caso. Algunas veces no también seguimos. Seguimos como hasta ahora en la lucha, viste. ¿Para mí? ¿Para mí? Pues, para mí. Para mí que es ahí. Para mí es ese. Como para mí de ser. ¡Guau! ¡Guau! ¡Guau, qué grande, muy grande! ¡A mí también es gran! ¡A mí no es gran! ¡Yo soy gran! ¡A mí no es gran! ¡A mí un combinado y un... 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 un zapato... está bien de monedas... un zapato de monedas... ¿Eh? ¡Ya vengan! ¿Y ahora? ¿Y ahora? No, no, no se tire yo. No, 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 no.